muy buenas a todos hoy había que os trae una pequeña reflexión sobre el resident evil h de colección y que indicadamente pues no conecta casi con resident evil 7 pero es un tópico que es una duda es una pregunta que me se planteó el otro día decir que es este decir a ver resident evil h origin colección incluye el primer resident evil el de la mansión y el resident evil 0 hd los dos ambos relanzados en bueno el primero salió en exclusiva para gamecube resident evil 0 decidido en remasterizado para playstation 4 y el de resident evil salió en exclusiva remasterizado para gamecube y también la han remasterizado en hd es decir para play 4 bien y aunque quiero llegar con todo esto pues bien me pasé el resident evil hd colección es decir bueno el resident evil hd que básicamente es casi como el resident evil 7 es decir en el que pues sabéis que es resident evil 7 es decir en modo manicomio decir tiene cintas de grabar el cine en el cual dependiendo de las cintas de cassette que encontremos podemos grabar en la grabadora al igual que se pudo hacer en resident evil hd de cine cual si no tiene cintas para la máquina de escribir no se puede grabar decir por lo tanto tienes un número limitado de de cintas y tienes que racionarte las para poder grabar es decir no puede estar todo el día grabando y cuando más no necesitas no tiene cinta de si tienes que saber cuando grabar y cuando no grabar y si el inconveniente que tienen los dos es que no hay puntos de guardado es decir bueno en resident evil 7 como más nuevos y tiene muy pocos puntos de guardado es decir sólo tiene puntos de guardar puntos de guardado en los sitios en los que no se puede grabar entonces sí que tiene pero resident evil hd no tiene nada si no tiene punto de guardar en un sitio aunque sea una remasterización y que quiere decir con esto pues que tiene si te matan si tienes que volver a hacer todo lo que has hecho desde el último punto de guardado que has guardado es decir por lo tanto es un hándicap que que tienes que tener más cuidado y más perverancia y ver dónde se meten pero dónde quiere llegar con todo esto y si pues la importancia de los check point en el mundo de los videojuegos aquí quiere decir esto pues que por ejemplo resident evil hd colección es decir no tiene puntos de guardado como se obtenían ahora decir pero pensándolo bien es decir es por la tecnología de aquellos años en aquellos años la play 1 pues los uno no te permitían tener puntos de guardado incluso tenías que tener la memoria de decir pues para poder guardar tus juegos tus partidas en ella y si no tenías partidas no podías guardar es decir incluso en los juegos se venían divididos en dos partes es decir en dos cd es decir por ejemplo resident evil 2 vienen dos discos es decir incluso final fantasy 7 y 8 es decir cada uno bueno el 7 tiene 3 y el 4 y digo y el 8 tiene cuatro discos es decir que no es como ahora que te viene en un disco entero es decir y ahí tienes al juego es decir y luego no necesitas ni dispositivos ni nada para guardar porque se guarda dentro de la consola pero claro pensando ahora ese sistema hubiera servido bien es decir hubiera implantado bien resident evil 7 lo ha implantado otra vez es decir ya que es un juego de la vieja escuela es decir pero actualmente si los videojuegos se hubieran lanzado actualmente serían casi lo mismo decir porque por un lado todo está relacionados con call of duty fifa es decir es más bien se está enfocando un poquito más es decir a los e-sports es decir a que por ejemplo títulos como for honor overwatch call of duty fifa y demás juegos que se están incluyendo y que pues hay gente que le echan muchísimas ganas como me se olvidaba también raymond six que mueven muchísimas personas es decir pero caos que pasa en ello es que al otro lado está los de aventura acción su horror es decir exploración y demás cosas pero el nivel de dificultad no estoy hablando aquí de el nivel de dificultad ni nada para eso de que si antes en los juegos eran más nuevos más más difíciles que los de ahora eso luego decir pero claro si tú impartes ahora mismo ese concepto de no guardar es decir en quitar los checkpoints como se pusieron es decir y dejar el juego de que cuando tú llegues a tal punto es decir graves y si no llegas a ese tal punto pierdes todo eso a día de hoy hubiera afectado mucho es decir y dirá sí sí pero es que hay algunos juegos que sí que incluyen eso sí pero llegas un momento en un sitio y se pone un auto guardado es decir y no ella es muy diferente a que tengas que explorar toda la casa es decir en busca de ese objeto que te permita decir o en todo el vídeo mejor dicho es objeto que te permita grabar en esa partida es decir y administrar te lo decir no es lo mismo un punto de guardado que tú llegas es decir y se activa difícil hasta el próximo punto de guardado y si se pierde vuelves al último pero bueno decir ya ya es un logro decir porque no es lo mismo decíamos en ese transcurso decía hay otro punto de guardado que puedes guardar en tu partida así por lo tanto es a medias pero lo que quiero llegar es que no voy a llegar es una cosa que en la sociedad no evoluciona decir y por un lado pues tinte a hacer un tanto más no más deprisa sino pero menos menos cuidada decir porque por ejemplo si tú ahora un que a ver ahora me centro en los críos es decir si tú a un crío de 8 años o de 10 le pones a jugar a un resident evil 2 o 3 de playstation 1 se canta no no se cansa sino que lo ve raro decir y no se lo consigue pasar es decir pero cao a un chico de la vieja escuela decir que se haya creado con playstation 1 le es decir que se nos pasa porque lo vivió decir en lo único que había y tenía y jugaba en eso es decir pero cao si tú trasladas eso al mundo actual casi nadie jugaría decir no no casi nadie sí pero qué costaría más pasárselo y ese juego no se terminaría de pasar y entonces claro que pasa que se iría a otras cosas más más difíciles pero en ello no estoy en el que se tenga que meter se tenga que meter en ese sentido y ni nada es decir sino que poder que es más complicado que estos juegos que los de bueno no no ahora es pero que tienen un handicap que es un arma de doble filo es decir hubiera perjudicado un poquito pero otra parte hubiera hecho decir pero caos y queda la cosa es decir sobre los puntos de guardado de buscar objetos es decir yo para mi parecer es decir las cosas tienen que evolucionar y por una parte decir le ha venido bien es decir ese checkpoint es decir sí que estos juegos pues cuando tú juegas al de play euro pues son más difíciles ni nada pero caos si ese sistema no se implanta en las nuevas consolas tal como está el mundo ahora es decir hubiera decir hubiera sido una gran crítica de decir que no hubiera puntos de guardar en los juegos en una consola que vale tanto dinero es decir y es por ello de que pues los checkpoint pues han desaparecido aunque residente 7 la ha recuperado así que nada más aquí me despido espero que os haya gustado un saludo y hasta luego un saludo